El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Hace un par de días, casi unas horas después de que se diera a conocer que habían firmado este convenio, tanto Facebook como el INE, la plataforma de Carlos Slim, la plataforma de noticias de Carlos Slim, daba a conocer tres puntos que a su consideración, 1TV, eran los más importantes de este convenio. Y el tercero de estos puntos, lo dejaron así como en suspenso hasta el final, señalaba que la información sería subida por el usuario de la red. Iría al INE y el INE calificaría si era o no real la noticia. Esto al parecer fue lo que en realidad se había convenido, pero que ante la presión de los expertos en primer lugar y de la sociedad después, pues se les cayó. El INE iba a fungir como sensor de las redes sociales.